En el capítulo anterior Está actuando extraño, voy a seguirla Aquí estoy, vámonos Te estaba esperando No Tengo que contarle todo a mi compadre Él se tiene que enterar Otra vez perdí en este juego Me voy a comprar una skin A ver si me vuelvo más pro Seguro es eso El GPX dice que es aquí ¿Quién está tocando hasta ahora? Voy Ya voy ¿Quién es? ¿Quién es? Abre, soy yo ¿Quién es yo? Juanito Juanito, ¿qué es Juanito? El que te dio el chiquito Compadre ¿Eres tú? Sí, soy yo Abre, rápido ¿Cómo sé que eres el verdadero compadre? Y no alguien que quiera robar ¿Te acuerdas de esto? Llámate, corazón Ay, niña Hola Compadre No puede ser Eres tú Compadre Ven acá No ¿Qué pasa? Espera Tengo que contarte algo Hola Roberta ¿Qué haces aquí? No ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nada Yo ya me iba Yo te llamo compadre Tenemos que hablar No compadre, espera ¿Y quién era ese? Ese era mi compadre ¿No te acuerdas? El que tanto te hablé Ese es el tal Muerto Ya vas a ver Esto no se va a quedar así ¡Auxilio! ¡Despierta! ¡Despierta! Hasta que al fin despertaste ¿Eh? ¿Con qué eres tú? Ningún mocoso Se va a meter en mis planes Espera ¿De qué hablas? Esto te va a doler ¡No! ¡Adiós mi vida! ¡Ey, ey, ey! Pero espera Yo soy Ervi Playen El creador de todo esto, gente Y si te ha gustado el video Deja tu like Comenta Y compártelo con amigos Para que el sistema Los recomienda a más personas No le quito más tu tiempo Y nos vemos en el próximo capítulo Tú decides el camino De esta historia Dos amigos Un mismo destino Pasión De compadres Continuará